El mundo del fútbol se encuentra de luto, después de que se diera a conocer el fallecimiento del reconocido futbolista australiano Stephen Laybot, y es que el jugador había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de enero, y lamentablemente fue encontrado hoy sin signos vitales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue encontrado el reconocido central australiano? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia, pero antes, me gustaría invitarte a que me regales un like en este video y te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías ayudando. Pues el día de hoy, 15 de enero del 2024, se dio a conocer del fallecimiento del reconocido futbolista australiano Stephen John Laybot, el cual se desempeñó como defensa y centrocampista en diversos clubes de Australia, Bélgica, Holanda, Japón y Noruega. Y es que el jugador de 46 años de edad, se encontraba ausente desde el pasado viernes 12 de enero por la noche y declarado como desaparecido 24 horas después, tras no poder ser localizado. Según se ha dado a conocer por las autoridades locales, el cuerpo del futbolista fue encontrado en un matorral cerca de Cabarita Beach el domingo por la noche, después de una exhaustiva búsqueda de varios días, realizada por agentes adscritos al distrito policial de Tweed Byron. Es de mencionar que la policía dijo que las circunstancias que rodearon la muerte del defensa no estaban siendo tratadas como sospecha de homicidio, ya que a simple vista no se observó ninguna herida mortal en su cuerpo, por lo que se está en la espera del informe forense para esclarecer de qué murió. Por otro lado, la policía adscritos al distrito de Tweed Byron siguen la investigación para determinar cómo llegó el cuerpo del futbolista a ese lugar. Como dato final, Leibot representó a los Socceros 15 veces entre 2000 y 2004 y jugó como central. Jugó para el Belmer Iratsuka de la J-League y para el Newcastle Jets de la A-League. También representó a Australia en los Juegos Olímpicos de 2000. Después de retirarse del fútbol, Leibot se declaró gay. Pues hasta el momento, esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte del futbolista Stephen Leibot. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.